Como siempre lo he dicho a todos, a todos los amigos y familia, yo te conocí el día que me enamoré de ti. Y así como desde el momento, hoy y por el resto de nuestras vidas, prometo amarte, prometo cuidar de ti, prometo ser esa cabeza del hogar, prometo luchar por nuestro matrimonio, prometo luchar por llevar el pan a nuestra mesa, cuidarte, respetarte y amarte. Soy muy linda, muy bella y estoy muy contenta, muy feliz. Le doy gracias a Dios por haberme puesto a un hombre como tú, en mi vida, en mi príncipe azul, que siempre soñé. Estamos aquí en este día, el que esperamos desde hace tanto. Y gracias a Dios se está cumpliendo en un día perfecto. Dios ya lo tenía planeado. Y ante Dios, y ante mi familia y mi amigos, hoy te prometo serte fiel, ser tu mejor amiga, amarte incondicionalmente, estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. Con la mano de Dios, prometo luchar siempre por ser esa mujer que inspire, ser el mejor hombre que pueda ser. Y siempre le pido a Dios que esté con nosotros y que su presencia se quede siempre con nosotros. Le amo. ¿Tienen ustedes alguna prenda? ¿Han traído alguna prenda que pueda garantizar, que pueda testificar estas palabras hermosas que realmente se han dicho? Traemos los anillos, las argollas. Las argollas son un símbolo de la firmeza del amor, de la eternidad del amor, de la integridad del amor, que es algo perfecto, de la pureza y al mismo tiempo de la sencillez. La imposición de argollas es un acto, es un momento en el cual los contrayentes pueden garantizar y patentizar a través de la imposición de las mismas ese amor y esa fidelidad que se van a tener el uno al otro. Por favor, Julio. Hola. ¿Una esta argolla? Testifico las palabras que te he dicho, prometo serte fiel, amarte, guiarte y respetarte por el nuestro mundo. Baby, con esta argolla sellamos el pacto que estamos haciendo con Dios del amor que nos tiene al final, de ese amor puro, paciente, bondadoso y prometo amarte y respetarte, cuidarte todos los días de ti. Y quiero preguntar a los contrayentes, ¿tienen ustedes alguna, o traen alguna otra prenda que pueda significar o simbolizar esa firmeza, esa lealtad que ustedes se están prometiendo? Las arras, esta caja está repleta de arras, las arras simbolizan la provisión. Julio está diciéndole Paola, a la voy a trabajar duro, me voy a esforzar, me voy a levantar muy temprano y voy a trabajar para que nada te falte. Yo sé que Dios es nuestro proveedor, pero yo puedo decirte, dice Julio, que realmente con estas arras yo te estoy garantizando y que por ganas no nos vamos a quedar. Voy a ser un luchador, voy a ser un guerrero configurado por Dios. con estas arras, como es el pastor, me meto a trabajar duro y esforzarme para que nunca falte nada en nuestra mesa y con la ayuda de Dios. vamos a hacer una oración para bendecir este matrimonio. Quiero pedir a las damas que tienen los cojines que puedan pasar por acá, a toda la congregación y la concurrencia amable ponerse de pie. Si usted siente en su corazón el extender su mano derecha como una bendición, para ellos lo pueden hacer en este momento querido Dios en esta tarde en medio de tu presencia Señor estamos reunidos para orar para declarar y para santificar la vida de Julio Mérida y Paola Sisi. Tu palabra dice que ya no serán uno ya no serán dos sino que en ti serán una sola persona. Por cuanto dice la Escritura que el hombre dejará a su padre a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Como ministro del Señor como ministro del Evangelio como pastor de ustedes queridos amigos vengo a bendecirles y vengo a decirles que el amor de Dios el Padre que la gracia la actitud y el ejemplo de Jesucristo el Hijo que la unción el acompañamiento y la presencia de Dios el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes tengan la promesa de que mi Dios guardará todo todo en ustedes Él guardará su entrada y su salida todos los días Él suplirá todo todo lo que les falta bendecimos su vida futura bendecimos a los hijos a los hijos que vendrán en el futuro que Jehová Dios les bendiga que Jehová Dios les guarde que Él haga resplandecer su rostro en ustedes y ponga en ustedes paz por lo tanto como ministro del Señor yo los declaro marido y mujer esposo y esposa que lo que Dios une ningún hombre ninguna mujer ni lo que ellos puedan pensar lo separe sino que Dios que guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera los mantenga unidos los mantenga firmes y sobre todo los mantenga en este mismo parecer en el nombre de Jesús Amén